¡Hola amantes del mundo Android! Como me lo habéis pedido, aquí tenemos uno de los mejores juegos que ha marcado generaciones. Como siempre su sepa y Alex les trae los mejores y más divertidos juegos, así que todos a dar like. Y ya saben que si este día llegamos a los 5.000 likes, me comprometo a subir otro impresionante video nuevo el día de mañana, así que todos a dar like. El juego es Mario Kart 64. Un magistral game de carreras en el cual la adrenalina se pone al límite, pues debes conducir con estos locos pilotos que solo tienen en la mente la palabra ganar, así que no te sorprendas si utilizan algunas ayudas tácticas para conseguirlo. Una cáscara de plátano para perder los frenos en la autopista, al que inventó eso deben darle dos cadenas perpetuas. Esta es la primera causa de accidentes en mi país. Ok, no, ya me estoy pasando. Ya en serio, este fue el primer juego que puso la dinámica de ítems en la carrera. Es decir, en la topita encontrarás algunas cajas con el signo de pregunta, las cuales te dan algunos ítems especiales, hasta habilidades para poder tener una ventaja en el circuito. Puedes elegir a tu piloto entre los personajes principales del universo de Mario Bros, como son Mario, Luigi, la princesa Peach, Wario, Bowser, Yoshi y otros. Además puedes seleccionar los circuitos en los que deseas competir para ganar esa apreciada Copa de Oro. Antes que nada, una pequeña adivinanza. ¿Qué le dice Mario Bros a su mamá? Mmm, pues no lo sé, ¿qué le dice? Pues fácil, le dice... ¡Mamá mía! Hasta la vista, baby. Entre los ítems que puedes conseguir tienes las cáscaras de plátano para lanzarles a tus rivales y que patinen en la autopista, hongos de nitro para acelerar, tortugas verdes que igualmente les puedes arrojar a tus enemigos, las tortugas rojas que hacen a la vez de misiles buscadores de calor, y el mejor de todos que es la estrella que te da super fuerza y velocidad, así que estarás en modo Saiyajin por unos momentos. Este juego al ser de la consola Nintendo 64, vamos a tener que utilizar un emulador llamado Mega N64, pero no te preocupes que es muy fácil para jugarlo, solo debes descargar los archivos que te dejo al final de la descripción. Te comento que en mi canal de Gameplays, acabo de subir un fantástico video gameplay de este juego. Ahí les enseño cómo instalar y configurar el emulador con el game, para que lo disfruten 100% así que correr a verlo. Y no olvides suscribirte también a este canal, que subo divertidos videos diarios. Te recuerdo que este juego lo encuentras como siempre en el link al final de la descripción, o igualmente aquí arriba te estaré dejando el link de mi blog con el juego, así que dale click. Aprovecho para mandar saludos especiales, para las personas que compartieron en Facebook y Twitter, la publicación de mi último video. Así que abrazos y saludos para... Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Y si tú quieres salir en los saludos de mi siguiente video, comparte la publicación de mi último video, que hice en mi página de Facebook y Twitter. Los links los encuentras en la descripción de este video. Bueno, hasta aquí el video de este día. Te invito a ser parte de esta grandiosa comunidad que es la número 1 de juegos, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de Gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos de mejores juegos, sígueme en mis suculentas redes sexuales de Facebook, Twitter y Google más de Android Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho en redes y nos vemos el siguiente día. Adiós. ¡Suscríbete al canal!